¿Sabías qué? En 1978, el científico ruso Anatoly Burgosky estaba haciendo un chequeo rutinario, pero algo no estaba del todo bien, por lo que hizo una comprobación visual, metiendo la cabeza dentro del túnel del acelerador de partículas. Resulta que, al contrario de lo que pensaba, estaba encendido. En ese instante, un rayo de protones, y viajaba cientos de miles de kilómetros por hora, lo atravesó en segundos. Pero lo increíble es que sobrevivió. Anatoly fue trasladado a una clínica de Moscú, donde posteriormente explicó que lo que vio fue un destello más brillante que mil soles, pero insiste que no sufrió ningún dolor. Con el tiempo, el científico perdió la capacidad auditiva de su oído izquierdo, y se paralizó la parte izquierda de su cara. Pero a pesar de todo, logró seguir con una vida normal, incluso ocupando el puesto de coordinador, y acabando su doctorado.